...an soldados valientes que empezó la revolución al poner el gobierno de un ciclo que reclama la constitución La patria nos convoca a este espacio Queremos agradecer en nombre del Comité Unitario 24 de Abril La presencia de cada uno de los ciudadanos Y aquí tenemos representando Alianza País al compañero Roberto Mercedes Hoy a 48 años queremos realmente resaltar la importancia de que los grupos, organizaciones populares del pueblo las organizaciones progresistas lleguemos en algún momento en nombre de Abril en honor a Abril en honor al Coronel Camaño a una gran convergencia donde el pueblo realmente se puede expresar ese acontecimiento que quedó incompleto que quedó inconcluso, que quedó bruto tenemos que reivindicarlo reivindicarlo de la mejor manera posible y cual esa manera, como lo entiende Alianza País lograr una gran convergencia una gran convergencia que cambie el rumbo torcido que tiene la República Dominicana y entendimos que la unidad no es una vaina por tu crema es una cuestión de acción y ahora es el momento para unirnos y tomar acciones en contra de la base de gol en contra de todo lo que está haciendo al pueblo dominicano y accionar con una unidad de principio y de conciencia a la base de gol ¡Buena América! ¡Levántese comandante! Usted con su silencio nos ha dicho no venimos de la noche estuvimos junto a usted en medio del espanto y de las balas cuando la muerte rondaba la ciudad y las ametralladoras cantan unos días de un verano que no soy gris debe recordarlo comandante Éramos pequeños y delgados Y en aquella ardiente estancia de palabras muertas Donde los vivos y los muertos eran iguales Así su corazón, comandante Ahora abrevia en sus latidos Latidos que no alcanzan para levantar la voz ¡Avancen, muchachos! ¡Avancen! Tenemos que tomar la ciudad ¡Felo está herido! Los crepúsculos eran lentos como días Ciudad no era grande y triste El mar crecía en el corazón de las muchachas ¿Cómo olvidar la guerra en que tantos cayeron? Las matanzas, las explosiones El fuego quemando los cabellos Los compañeros sin enterrar No había tiempo No había tiempo para tenerse de contentar Los gozos de las mujeres indiferentes No había tiempo, comandante Cuando su voz cansada ordenaba disparar Solo se veían las bocas de los fusiles En los callejones alguien gritaba ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! Entonces, sabíamos que allí había uno de nosotros Tengo que recordar los habitantes Los días sin comida Avanzando Tomando metro a metro a ciudad Las noches de lluvia Las amenazas del enemigo Los invasores muertos Y ahora Les parecerán extrañas esas cosas Si cuando llegue a su morada comandante Encuentra usted alguien más justo que nosotros Pida paz para esa tierra Cuente de la lucha sangrienta y águila De los hombres, de las mujeres, de los obreros De las pobres y tristes lavanderas Resumale esta historia comandante Fuente de nosotros comandante Y diremos presente Comandante, usted con su silencio nos aflige Tome su fusil para decir presente Gracias Un soldado valiente Empezó la revolución Al poner todo el ciclo Que retaba la constitución Dinos algo de la cultura Tú trabajas en la cultura Dinos algo de la cultura hoy Y conéctala con ese evento Bueno, desde Silvano Lora Que es un ejemplo a destacar Hasta Yaviu Reynó Poeta, militante, combatiente Por y para la liberación del pueblo dominicano Sobre todo muerto durante el proceso de la guerra de Abril Esencialmente, tanto a veces depreciamos Esa hermandad, esa solidaridad Esa fraternidad Que debe haber Entre los compañeros haitianos y nosotros La solidaridad El afecto La identidad Con los procesos revolucionarios Del pueblo dominicano Han estado presentes y permanentes En cada una de las gestas necesarias Para hacer de la República Americana Una patria libre e independiente Gracias, presidente Gracias Por aquí en la revolucionaria Julio Alvarado Poeta también En la revolucionaria somos todos No se puede dejar de mencionar Algo importante en la línea de lo que decía Lorenzo Lo que está pasando en Santo Domingo Ayer, en el 23 de diciembre de domingo No sé si sabemos Pero el país está, como dicen Comumente, presidente Candela La prensa absolutamente ha dicho Nada Tuvo que esperar que muriera Un sargento de la policía La cual también es muy repulgable Y es muy peroso Pero se tuvo que esperar que muriera ese sargento Para toda la prensa salir a decir Que mataron Y que hay Y que hay un acto Pero ese es el cacho de San Francisco Nadie ha ignorado Que lo que está pasando allá Se pretende tener a transar Con ese hecho Que ha pasado en la Universidad de Santo Santo Domingo Y lo cual no apoyamos de ninguna manera Porque es una muerte Pero hoy en día Ustedes cogen la noticia Y se están tratando de manipular Todas esas protestas que se están dando En la República Dominicana Y yo creo que entonces Lo que está pasando Siguiendo la tónica de Lorenzo En Santo Domingo Se está creando una plataforma De lucha Donde lo de la Barrigor Lo de la Loma Miranda Se convierte en eje Unificador Entonces Es una gran oportunidad Que tenemos Para todo este discurso unitario Que tenemos Lo llevemos a la práctica Y En base a cosas concretas Decidamos a caminar Pero sin olvidarnos Que estamos en la comunidad dominicana Aquí en un país concreto A miles de kilómetros De nuestro país Donde también tenemos problemas Tenemos problemas de vivienda Tenemos problemas Que muchas personas Son indocumentadas Tenemos mucha gente Que son explotadas En las fábricas Y en los trabajos Entonces Tenemos que combinar Esa gran solidaridad Con nuestro pueblo Con la lucha Que la comunidad Está dando Y acompañar a esa comunidad John Ramírez Fue uno de esos compañeros Que participó Uno de esos Tomás Lomite Combatiente En la comunidad El pueblo Cuando Peña Gómez Dijo A la calle Ya Yo recuerdo Me estaba tirando Las últimas cucharadas De arroyo Y abisuela La bandera ¿Eh? Y solté la cuchara Con un ching de arroyo En el que quedaba A la calle Y eso era Una nublación De gente Porque el pueblo Se había ido incorporando A través de la movilización Ahora En nuestro país Comienza a romper El reflujo Y eso Tiene que hacer Un alerta Para todas las fuerzas Revolucionarias No va a haber excusa Hay que hacer la unidad Porque ese reflujo Hay que llevarlo Al flujo de mar Y al combate Y aprender Y abrir En eso también El pueblo Enseñó A hacer comandos Comandos de guardia Policía Mujeres Niños Y todo el mundo En unidad Político-militar Y el pueblo Enseñó Que si se tira A la calle Encojonado Y con una dirección De verdad Es capaz Y arrasar Con cualquiera Que se le ponga Al frente Tenemos ese reto Son soldados valientes Que empezó La revolución Al poner El poder En un ciclo Que reclama La constitución